No sé qué fue, no por qué muy trajadito No sé cuánto me gusta, no sé qué, pero yo lo repito Dile a tu mamá, bebé, que por un brito compito Que me tiran, ponganme, no lo tendrías bonito Turn this up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!